El Ministerio de Defensa ruso informó sobre un ataque contra Moscú perpetrado por tres drones ucranianos. No hubo heridos, pero sí daños en un edificio de oficina situado a varios kilómetros del Kremlin. El incidente obligó a las autoridades a cerrar brevemente uno de los aeropuertos internacionales de la capital rusa. Durante esta madrugada, casi 30 drones ucranianos fueron lanzados contra objetivos rusos. Kied advierte que habrá más ataques en los próximos días. Las autoridades rusas afirman que los daños a este complejo de oficinas de Moscú fueron causados por dos drones. Estos se estrellaron contra el edificio destrozando paredes y cristales tras ser bloqueados electrónicamente. Mis amigos y yo alquilamos un apartamento aquí para venir a relajarnos. De repente escuchamos una explosión que fue como una ola. Todo el mundo saltó. Y después había mucho humo y no se veía nada. Desde arriba se veía fuego. Un tercer drone fue derribado a las afueras de la ciudad y un aeropuerto internacional fue cerrado temporalmente. Tras un ataque similar a principios de esta semana, Kiev advirtió de que habría más. Pero las autoridades ucranianas aún no se pronuncian sobre este último incidente. Los ataques contra Moscú hacen más visible la guerra para los ciudadanos rusos. Sin embargo, las voces disidentes son silenciadas rápidamente. El Kremlin ha intensificado la represión y el presidente Vladimir Putin advirtió de que deben cumplirse ciertas reglas. Es el año 2023 y Rusia está inmersa en un conflicto armado contra un país vecino y pienso que debería haber cierta actitud hacia las personas que hacen daño dentro del país. Este ataque a Moscú se produce justo antes de los grandes actos de celebración por el Día de la Armada Rusa. El fuerte despliegue militar no parece inmutarse ante la ofensiva en territorio propio. Y este domingo el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky difundió un video asegurando que Rusia había fracasado en los campos de batalla. Escuchemos también lo que dijo en relación a los ataques con drones. La agresión rusa ha fracasado en el campo de batalla. Hoy es el día 522 de la denominada Operación Militar Especial, la cual los líderes rusos esperaban que durara una o dos semanas. Ucrania se está fortaleciendo. Gradualmente esta guerra está regresando al territorio ruso, a sus centros simbólicos y bases militares. Es un proceso inevitable, natural y absolutamente justo. El presidente Volodymyr Zelensky asegura que la guerra retorna al territorio ruso. ¿Qué significa esto para el Kremlin? Nos lo cuenta enseguida Ricardo Marquina, desde Moscú. El ataque con drones hoy sobre Moscú vuelve a demostrar que Ucrania todavía conserva la capacidad de amenazar la seguridad de los moscovitas. Un ataque que bien podría haber sido lanzado desde Ucrania, esto es, los drones habrían volado cientos de kilómetros antes de impactar en pleno centro de Moscú, o bien habrían sido lanzados y operados desde territorio ruso. Ambas soluciones son fatales noticias para la seguridad del Estado ruso, porque o bien está fallando el sistema antiaéreo ruso o está fallando la contrainteligencia. Y mientras esto sucedía aquí en Moscú, en la otra capital rusa, la capital del norte de San Petersburgo, Vladimir Putin presidía el desfile del Día de la Marina, con un gran desfile naval sobre las aguas del río Neva. En este desfile han participado también como espectadores varios de los líderes africanos que esta pasada semana visitaron San Petersburgo en el foro Rusia-África.